Venían disputando centímetro a centímetro el primer lugar, pero solo a pasos de la meta perdieron el control de la bandeja y quedaron con las ganas de ser los ganadores. Así de reñidas fueron las tres categorías de la 15ª versión de la tradicional carrera de Garzones de Concon. Recorrido de 250 metros en plena Avenida Borgoña, en que los garzones representantes de los diferentes restaurantes que atienden en la comuna, buscaron quedarse con uno de los tres primeros lugares en las competencias de varones de 40 años y más, mujeres y varones menores de 40 años. Tras las ruedas de clasificación lograron traspasar la meta, con una botella de vino y una copa intacta sobre una bandeja en primer lugar, en damas, Tienesfer Palleros, en varones 40 años y más, Hernán Montenegro y en varones menores de 40 años, Matías Ortiz. Tratar de no desesperarse, al final igual fue complicado porque la sentí como la presión ahí detrás mío, pero traté de acelerar un poquito más y lograr la meta. Pero muy cansada, la verdad. Ganó la etapa clasificatoria y también ganó la final. Gané la final, sí. Este es mi tercer año. Yo hacía 14 años que la había ganado y dejé pasar unos años y empezaron a motivar, a motivar, y dijimos que ya no es para mí, que es para los Lolo. Pero después algo dentro de mí me dijo, ¿por qué participas si tú tal que vas a perder? Nada. ¿Y cuesta un poquito más con el... Sí, claro. Yo practiqué anoche en mi casa, pero sí, cuesta un poquito más. Fue bastante emocionante. No tenía previsto ganar en el primer lugar porque mi amigo había practicado mucho más y había ganado los últimos dos. Yo había salido segundo y se me dio la oportunidad de salir primero este año. Oye, se corrió a toda velocidad. Sí, la verdad es que fue alta intensidad, digamoslo así. Décimoquinta versión de la tradicional carrera Garzones de Concon, que se enmarcó las actividades de celebración de un nuevo aniversario de la creación de la comuna. De tener una carrera muy competitiva, todos lo pudimos ver, no es cierto, que corrieron con mucha fuerza, que algunos llegaron, digamos, muy en forma reñida. Este año, además, hemos tenido una gran participación. Nuevos restaurantes que se han sumado. Y eso nos da a nosotros una tremenda señal porque aquí hay que agradecer a los empresarios que permiten que sus trabajadores vengan a competir en nombre de sus restaurantes. Y la verdad es que nosotros tenemos muchos restaurantes. Esperamos que el próximo año se sigan sumando. Cada vez esto va creciendo. Es una actividad tradicional que está inserta dentro del aniversario de nuestra comuna, pero además dentro de lo que estamos haciendo para potenciar el lema de Capital Gastronómica de Chile. Competencia que para los tres primeros lugares en cada categoría entre un trofeo, una medalla y un premio en dinero de 60.000 pesos para el tercer lugar, 80.000 pesos para el segundo, y 100.000 pesos para el ganador.